para atrás realmente la pena pagar por una vuelta en un visitasi en el vídeo de hoy vamos a estar averiguando todo eso y mucho más así que quédate para verlo hola a todos cómo están y sean bienvenidos a una nueva aventura pero en el día de hoy nos encontramos en la plaza de san francisco de asís o también conocido como parque de las palomas y es que aquí mismo se encuentra el conocido y el famoso convento de san francisco de asís o iglesia de san francisco de asís encontrar este lugar es sumamente fácil ya que este parque es sumamente conocido en toda la habana vieja por la cantidad de palomas que se ven volando alrededor de mí la creación de este edificio religioso se creó en 1548 y no se terminó completamente hasta 200 años después que fue en el año 1738 saben lo que es esperar unos 200 años para crear solamente un convento ya claves de morados convierten a este lugar una de las edificaciones que más demoró construirse en toda la ciudad de alabanza esto se va a comprender es mucho mejor si visitamos este lugar ya que el mismo cuenta con un museo y salas de exposición donde se exhiben piezas de carácter religioso de gran valor a nivel internacional no ha dicho esto entremos al lugar para conocer verán en las galerías y salas de este lugar se sirven pinturas talladas en madera y cerámica de los años 1800 así mismo junto a otras piezas de carácter religioso entre éstas las zapatillas y la capa pulvial que pertenecieron al primero obispo de cuba dionisio reinoso y homachera bordados en méxico a finales del siglo 17 en seda oro y otras piedras preciosas también se imponen importantes hallazgos arqueológicos buena parte procedentes de las excavaciones realizadas en el principio convento a principio de la década de los años 90 una extensa representación de mobiliario religioso habanero en los siglos 18 y 19 y objetos de carácter religioso realizado en plata muchos de los cuales tienen una historia muy ligada a la propia vida del convento debido a la excepción a la acústica de este lugar la sala vieja del convento de san francisco de asís también es utilizada para sala de conciertos de música coral y de cámara a los conciertos de música clásica que por cierto son los más famosos en toda la habana asiste muchísimo público por lo que si algún día están interesados en venir lo que yo les recomiendo fundamentalmente es que reserven con entelación en este lugar también suelen existir exposiciones con carácter permanente como fue el caso del genio una pintura del increíble leonardo da vinci desde el 2005 una parte de este antiguo monasterio funciona como teatro infantil para los niños de barrio la compañía residente integrada por una dinámica de mezcla de actores jóvenes y otros ya consagradores verán se dice que cuando construyeron este lugar y durante siglos la torre de este convento fue el punto más alto de toda la ciudad el cual tiene solamente 40 metros de altura y que también servía para divisar la entrada de algún cursario y pirata en la bahía de la banda fuera del propio convento se encuentra un hombre que es el encargado de alimentar dichas palomas el cual te hecha unos granos de lo que coman en las manos y la puedes levantar y ésta vuelan a tu mano o se te posan en la cabeza estuve grabando unos instagram stories y me siguen en instagram lo podrán haber visto justo unos pequeños pasos de la plaza también se encuentra la estatua del caballero de parís es una de las estatuas más famosas de toda la habana vieja el cual tiene una barba bastante pronunciada en bronce y las personas normalmente suelen tomarse una foto con él y aguantar la barba ya que se dice que éste está buena suerte secuestra justo justo al lado de la entrada del convento de san francisco bueno me dije terminamos el convento de san francisco así ahora mismo estamos dirigiendo a la cámara oscura se encuentra un edificio la verdad bastante alto son como siete pisos nos lleva un elevador hacia arriba no tienen que subir por las escaleras bueno estamos montados agregadores tuvimos que ver aquí el número 8 a mí la verdad los elevadores no me gustan mucho y menos los de cuba no puedo que ocurra ningún accidente sino porque en caso de que se quede parado la verdad soy un poco claustrofóbico y me gusta estar cerrado completamente en un lugar es hasta el piso 8 no sólo 7 o 8 sé que de cierto modo cuando les diga que es uno de los edificios es un edificio bastante alto sé que en comparación con los de su país o cualquiera que me estén viendo se quedan muchísimos más grandes pero es que en cuba normalmente los edificios no suelen ser de todos altos incluso tengo un vídeo que se llama visitando los lugares más altos de toda la ciudad de la habana y visitamos en forza que es actualmente el edificio más alto y este solamente tiene 27 pisos de altura verán realmente las vistas de este lugar son sumamente increíbles tienes una vista en 360 grados a toda la ciudad de la habana desde aquí se observa el pedado la zona de pedado también se va a zona de regla casablanca el castillo del morro que visitamos cuando fuimos a cristo y la bahía de la habana o la avenida del puerto por cierto la entrada a este lugar tienes que adquirir un ticket que lo venden abajo ya que por error no lo sabía y lo que se fue subir directo y no tenía tica pero bueno hablé con la mujer y dice que me va a dejar pasar pero no les puede pasar lo mismo que a mí ya que si alguno ustedes vienen a cuba no nos van a dejar entrar porque normalmente el precio de turistas no es el mismo que cubano para los cubanos serían dos pesos en moneda nacional y en cambio para turistas serían 12 uc verán me voy a tomar un tiempo para comentarles un poco sobre la cámara oscura la cámara oscura es una habitación pintada completamente de negro en la cual se encuentra en el centro una pantalla totalmente concava de aproximadamente 1.8 metros de diámetro en lo alto de la habitación y en el centro de esta pantalla se encuentra un juego de lentes y espejos que junto a la luz ambiente capta en un radio de 360 grados imágenes animadas que es lo que está sucediendo actualmente en el entorno de este lugar la animación de este lugar es tan real que te permite conocer tanto de historia como de arquitectura de todo lo que rodea a este lugar todo esto es gracias al fenómeno de la refracción de la luz que por cierto este lugar fue declarado patrimonio de la humanidad por unesco en el año 1981 esta cámara fue donada por españa y es la única de su tipo en américa latina este lugar se encuentra ubicado al lado del edificio gómez villa en el mundo entero solamente existen un total de tres cámaras oscuras así que si algún día visitan la habana este es uno de los lugares que no se pueden perder por cierto vaya que son increíbles las vistas de este lugar que desde aquí ya se pueden observar la entrada de dos cruceros que llegaron a la habana se encuentra también el hotel ambos mundos donde se enfadaba ernest hemiway también se encuentra la loja del comercio y en la cima se observa esa pequeña estatuilla que es conocida como mercurio el dios del comercio también desde aquí se observa la fortaleza morro cabaña el lugar que estuvimos visitando cuando fuimos a visitar el cristo de la habana así que una vez dicho todo esto la verdad espero que la de este lugar continuemos con nuestra aventura y bueno amigos y justo debajo de la cámara oscura se encuentra la plaza vieja es una de las plazas más famosas de toda la habana si no vieron ese vídeo vayan a verlo se llama cuatro pasas que debes visitar de la habana vieja todo lo que se encuentra aquí alrededor de la plaza vieja se encontraba en restauración aproximadamente unos tres años pero ya todo está nuevamente reparado incluso afuera se encuentran diferentes imágenes de cómo estaba antes y cómo está ahora en esta zona de aquí se encuentra como ya visitamos la cámara oscura también se encuentra el planetario que la verdad está sumamente interesante incluso se da una función adentro de un sol inmenso que hay adentro y se encuentra justo en la esquina la casa de la cerveza que es una de las casas más famosas y que más trae turistas en toda la habana pero como les digo siempre si le aconsejo que la visiten es súper típico de toda la habana vieja y sé que es un lugar que van a disfrutar muchísimo incluso la cerveza de esa casa se crea ahí mismo y son ellos los creadores de sus propias cervezas lo que lo va a ser aún más interesante verán esta plaza cuando fue construida era totalmente diferente a cómo se encuentra ahora en medio de toda esta plazoreta se encontraba una edificación la cual después con el tiempo fue destruida incluso muchos de los edificios que se encuentran alrededor de este lugar estaban derrumbados fueron derrumbados para crear así la plaza pero luego a medida que pasó el tiempo que llegaron a crearse negocios alrededor de todo este lugar se empezaron a edificar y a renovar dichos edificios a medida que va levantando el día va habiendo menos frío pero es verdad que cuando nos ponemos en la sombra vuelve a hacer frío nuevamente y es que es una locura el clima de este país ahora mismo podemos estar casi a 29 grados estar desciendos juegan hasta los 19 grados 16 grados incluso ante él estuvo hasta 11 grados se vuelve una locura verán ya salimos de donde estuvimos almorzando que le estuve comentando se llama café habana la verdad me gustó mucho este lugar siempre destaca no me dejarán mentirles ya vuelve a hacer frío nuevamente estamos como a 23 grados que aquí normalmente no suele haber ese tipo de temperatura y el cubano como que aprovecha para sacar todos los abrigos tiene el cruce pero estamos dirigiendo hacia el Capitolio y camino allá voy a ver si puedo tomar un visitar si que son una de las cosas más típicas en toda la habana pero ya encontramos a visitar si estamos montados y creo que esta es la forma más rápida de moverse por todas las calles de la habana ya que normalmente los carros no suelen coger por estas calles en cambio los visitar si sí y al mismo tiempo son fáciles de encontrar van a cobrarte mucho más barato que un taxi común y corriente y se puede encontrar en cualquier parte de la habana y son de los medios de transporte más típicos de toda la habana vieja bueno amigos y eso fue todo por la aventura del día de hoy la verdad si vale la pena para visitar si te mueven en recajes que normalmente tendrías que estar caminando y que algunos taxis te cobrarían carísimo y la verdad se vuelve algo complicado para carros más grandes si te gustó el video del día de hoy no pides dejarme un like y suscribirte al canal tampoco pides seguirme por todas mis redes sociales como twitter, instagram y snapchat en la descripción te voy a dejar el enlace directo a nuestra página de facebook para que vayas y nos dejes un like sin más recuerda yo soy Franca Mayeris y constantemente me estoy aventurando por toda Cuba para que conozcas su cultura su historia y su mente hasta entonces chau chau